Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con Olaich, el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana PRD Danilo Medina. Aseguró que esa entidad política sigue siendo el partido del futuro en el país caribeño. Asimismo, hizo un llamado a los dirigentes peledeístas para que se integren a trabajar en cuerpo y alma y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando al PRD desde adentro, dijo Medina. Estas declaraciones la ofreció Danilo Medina a través de un video colgado en las redes sociales. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.